bueno miren chicas les he puesto mostacillas en este cuadrito le puse mostacillas azules celestes y les he puesto también vidrio molido azul este vidrio molido de una botella si se ha roto la podemos martillar bien y sacar este vidrio de color azul que es compatible con el el vidrio flor